¡Suscríbete al canal! 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 Salado, salado, musical, y como loco, como persona, te planta toda con muy pocas palabras, porque un loco de re pocas palabras, pero te las canta ahí todas, ¿viste? Es como que todo lo que dices vos, como que está con la oreja parada, el loco te tira un camino, ¿viste? Un aprendizaje, salado. Está bueno, muy bueno estuvo. ¿Les cuento o les costó encontrar el espacio para el reggae acá en La Plata? Como que, bueno, por lo que te contaba, ¿viste? Que somos de otro lado, de distintos lugares, no, acá no somos platenses, la gran mayoría. También eso costó un poco porque al simple hecho de, qué sé yo, convocar gente la primera fecha y mover la fecha, éramos como que estábamos medio solos, por así decirlo, no veníamos con, qué sé yo, amigos de la secundaria, o de toda la vida. Sí, el grupito que te hace la banca. O de la banca, ¿viste? Aunque sea tenés ahí 15, 20 personitas seguro, no, estábamos siempre de abajo y mostrando con la formación que pudiéramos ir, íbamos y mostrándonos y, bueno, y sin buscar un fin económico al principio, ni algo cercano, era, bueno, si vamos a tocar, para tocar, vamos a tocar. O sea, hay que moverlo. Y que salga. Que salga. Y costó un poco desde ese lado, pero a lo que nos pareció bueno también esa parte, es que también fue mucho más tangible y mucho más fácil de ver el crecimiento también de la banda. Porque empezamos a ver que la banda, qué sé yo, a la fechita ya iba gente que no conocíamos, pero que las veíamos más de una vez. Y empezamos a ver como esas cosas y eso fue como también un motor para, bueno, lo que estamos haciendo capaz que no hay algo similar. Te levanta. Te levanta y te motiva. Sí, sí, por eso, digo, tuvo su parte complicada, pero también tuvo su parte de que sea motivador también, de arrancar de abajo sin un mango, pero con muchas ganas de mostrar un reggae nuevo. Claro. Y que sea reggae. De romper con algo nuevo. Sí, 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 tal cual. ¿Y del disco hicieron algún balance? Entonces, ¿hasta ahora? Creo que tuvo buena respuesta, ¿no? Sí, sí. Hubo buena respuesta. Sí, sí. Tenemos el disco físico y también está colgado en YouTube. En YouTube nos dimos cuenta que YouTube se está moviendo una bocha en este último tiempo y el disco se ha estado, por lo que vamos viendo de las visitas, siempre hay gente que como que va subiendo, la gente lo escucha, sí, sí, está en movimiento. Y el disco físico también se ha estado vendiendo, ya sean los toques o mismo nosotros tenemos discos constantemente, los tenemos ahí en la pelu urrasta, que es donde se están vendiendo las entradas ahora para esta fecha y ya hemos hecho ese como intercambio de darnos una mano mutuamente con ellos porque son unos capos y siempre tenemos ahí los discos y dos por tres vieron, che, se vendieron tres discos, cuatro discos ayer, no sé qué, ah, joya, ya está. Y como que hasta el físico que hoy cuesta, ¿viste? Hacerlo andar. Ahí va, 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 va. ¿Cómo fue el proceso de ese disco? Porque fue un cambio de integrante en el medio, la postproducción, digamos, terminó siendo algo medio raro el armado. Sí, 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 el proceso del disco fue medio particular porque demoramos dos años en grabarlo, fue un montón, y en el momento que empezamos a grabar, la banda la tenía una formación en nada que ver, ¿viste? Yo tocaba la bata y cantaba, yo siempre fui cantante pero en los primeros dos años de banda, fue, canté y toqué la bata y fue medio extraño porque nunca había tocado, hasta que, bueno, cayó este, que es el batero actual, que ya hace dos años va a ser que está tocando. Y ahí como que también, ¿viste? Cambió todo porque grabamos el principio del disco, lo grabamos de una manera y lo terminamos el disco en otra situación re distinta de la banda. Y como que, bueno, muchas cosas decíamos, pa, qué manija, cómo ya grabamos esto y podríamos haberlo grabado y así, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que hay y también lo que también llevó eso fue que laburemos bastante la postproducción. Eso que fue como un laburo muy intenso y el último año... ¿Lo laburaron ustedes? Sí, lo laburamos nosotros con Feli, que es un amigo nuestro que nos grabó en su casa, en su estudio Montaña. Nos grabó todo él y toda la parte de postproducción la hicimos con él, más allá de que él, en cuanto a lo artístico, no se metió tanto, pero fue el que hacía resultados de las ideas que queríamos, ¿viste? Pero bueno, yo ahí estaba siempre hinchándole las pelotas, che, esto, esto, lo otro, delay, pa, acá, dale, dale, confé que esto es vieja escuela, dale, 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 dale hasta el 100. Y el loco, ¿estás seguro? Sí, dale, dale. Y bueno, por eso está así, el fruto que hay hoy es un poco de eso, del laburo que hubo así y que estamos súper conformes, para hacer un laburo 100% autogestionado por nosotros, estamos re contentos, nos gustaría que el siguiente fuera un poco más, ¿viste? Bueno, pero están en esa. Claro. Ese es uno de los objetivos que tienen. Sí, sí, la verdad que sí. El segundo disco, sí. Pero, ¿está en camino? No, no, está en camino en cuanto a las canciones, porque hay un montón de canciones. Nosotros tocamos en los shows de ahora, tocamos muchos temas que no están en el disco, porque en esos dos años han aparecido miles de temas, y también nos saturamos de tocar esos nueve temas que tiene el disco, entonces quisimos empezar a hacer, y hay muchos temas, hay, hay muchos temas, pero bueno, no por eso es urgente el disco, todo a su tiempo, como decíamos hoy, ¿viste? Que a veces capaz que te querés tirar ya, está, porque tenemos, y bueno, bajemos que estamos viviendo cosas muy piernas también, en paralelo estamos tocando mucho, en buena fecha, con buenas bandas, entonces como que bueno, por ahora está muy bien, pero obviamente está ahí, el sueño está ahí, ¿no? ¿Qué tiene y qué le falta a la mano derecha? Yo creo que tiene, tiene mucho amor por el reggae, mucho amor, mucha pasión por el reggae, mucho respeto al género también, tiene muchas, no sé, muchas ganas de tocar, porque teóricamente hablando musicalmente, de la música, no hay tampoco tan, no somos músicos todos de conservatorio, o de la facu, de que sabemos, somos músicos que nos gusta tocar, y nos hemos ido curtiendo con el tiempo, quizás te te puedo decir qué le falta, por decir, la verdad que hoy yo siento que estamos recontra completo, como que me cuesta decir... A eso le faltará el camino, para recorrer... Y sí, le falta, le falta un trecho de camino, y si te tengo que decir algo como para completar es eso, qué sé yo, en cuanto a teoría musical, por decirlo de alguna manera, qué sé yo... Estudio, si se quiere... Estudio musical, pero que realmente yo, en mi aspecto personal, no lo demando, no es que, digo, che, estamos flojos de esto... Pero ahora está esa cuestión también, con la música, ¿no?, de la cuestión del sentimiento, de lo que se transmite, a la cuestión del virtuosismo, por ahí... Exactamente... Una lección de gustos, o de transmisión... Exacto, nosotros tenemos muy en cuenta eso, que como que el hecho de vivir y de sentir lo que vos estás tocando, a veces es muchísimo más fuerte, que el hecho de saber leer un pentagrama, o el saber leer música, que me parece que el reggae también tiene eso, es un género muy, muy de así, muy sentimental, muy de adentro del corazón, de sentirlo realmente, para que suene tal como el reggae, lo demanda, ¿no? Digo, podés tocar reggae sin sentirlo, como decimos nosotros. Pero una ventaja que tenemos nosotros, es que lo recontra sentimos, y estamos re seguros de eso, porque escuchamos todo el día re... ¿Cuántas bolas le dan a la apuesta? En escena, más allá de la música. Ah, a la... No, porque había entendido otra pregunta yo. A la apuesta, a la apuesta, a la banda. Ah, a la apuesta en escena del show. Claro, sí, sí. Mucha bola, mucha bola le damos. Sí, sí. Nos gusta no aburrir a la gente, más allá de que sean tres lo que nos vieron más de una vez seguida, no nos gusta que esa gente le vea más de tres, cuatro veces el mismo show. Nos gusta cambiar, darle otra vuelta, buscar un sentido un poco más... Como que dentro de lo que nos gusta hacer nosotros, ir amoldando el show de distintas maneras. Claro, como para que no sea algo siempre igual. Nos gusta mucho tener todo armado. Más allá de que por momentos salen, juego algo así con la gente, porque vemos que está en llama y qué sé yo. Si hay una vuelta de caño que vemos que la gente, últimamente nos pasó, que amigos, ya que siguen a la banda, talarean los caños y bueno, capaz que no iban dos vueltas más, pero che, dale otras dos vueltas más porque está en llama. Y bueno, esas cosas pasan, pero al mismo tiempo somos muy detallistas, somos muy... Nos gusta tener todo armadito, ir así y decir, bueno, esto es lo que hay, plan, capaz que unimos siete temas seguidos, no paramos, hablamos tres palabras y echamos siete temas más y se terminó. No, como que no andamos, viste, entre pausa y se va... Somos medio matemáticos para la música, más allá de que eso, que no tenemos tanta teoría, somos medio matemáticos. Van calculando. Sí, sí, somos bastante calculadores y detallistas. ¿Qué sigue para Hermanos de Veta ahora? ¿El condensario vos? Yo creo que seguir como venimos laburando, con las ganas que le estamos metiendo, ensayando, caminando por este camino que, nada, siempre trae cosas nuevas, apuestas así para seguir aprendiendo, cosas que nunca hicimos, o cosas que ya hicimos y para las podemos hacer mejor. Por, solamente seguir ensayando, tocando y con buena onda para lo que se proponga, poder hacerlo de la mejor manera, digamos. ¿Están seguros? ¿Se los nota seguro? Sí, estamos confiados. O sea, estamos confiados porque, no solamente de lo musical, sino desde el grupo. Estamos reconfiados de que el grupo está muy bien, está equilibrado, está en un buen momento y, sí, estamos abiertos a que sigan pasando cosas piolas como nos están pasando, pero tampoco sin demandar, sin pensar a qué queremos llegar, porque a eso a veces te llena de ilusiones que no llegás. Entonces, ir viviéndola, ir viviéndola e ir pasándola. No, sin ningún, sin, o sea, objetivo como dijimos hoy, hay, 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 pero no, no, nada. Tranqui, hay apuro. Exactamente, va llegando. ¿Entradas? ¿Dónde se lanzó? Bueno, las entradas están en Jason, cualquiera de los dos Jason, Jason Rock o Jason Stone, está en Plaza Italia uno, el otro en 6 y 48, y después están en la peluquería Rasta, que son estos chicos amigos, que están en 10 y 61, 60 y 61. Y después, bueno, cualquier cosa nos pueden pedir a nosotros también, por Facebook, por Instagram, por las redes, está a 120 pesos anticipada. ¿Se va a poder comprar disco ahí? Se va a poder comprar disco, y lo que también queremos aclarar es que las entradas anticipadas son para las bandas, para bancar a las bandas, y las entradas en puerta son para el local, y para la movida, para toda la movida de producción y todo, no estoy diciendo que no las compren ahí, pero si compran antes, sepa que están dando una mano a las bandas, y que están ayudando a esto, al sustento personal que tiene cada banda, no dependiendo de nadie, sino por uno mismo, ¿no? Chicos, el mejor de los éxitos, vamos a estar ahí sobre el viernes, haciéndole el aguante, así que muchísimas gracias por abrirnos la puerta del espacio, la sala, la mejor de las mierdas. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Vamos a ver, chicos, sí. Hermanos del gueto trayendo el original Rabadab, sí. Hermanos del gueto trayendo el Rabadab.